Como un cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas, y así te fui, queriendo al diario. Sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha fiado de mí. So farinó, so fariné, eh, se ha fiado de mí. Uh, 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 farinó, mirinó, 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 miriné, se ha fiado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto. No más te defle mi corazón, ahogaste mis miedos, como una dulce voz, en el silencio. Y así te fui, queriendo al diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha fiado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha fiado de mí. Cupido se ha fiado de mí. Cupido se ha fiado de mí. Cupido se ha fiado de mí.